Quiero cantarle a mi padre Ahora que lo tengo en vida El respeto que le tengo No a cualquiera se le brindan Los consejos que me ha dado Son los que a mi me motivan Gracias le doy a mi viejo Por todo lo que me ha dado Saco adelante a sus hijos Pobremente pero honrado No se la dio de valiente Ni tampoco fue dejado Él quiso mucho a mi madre Por eso mucho lo admiro Mi madre una bella dama Murió cuando yo era un niño Siempre al lado de sus hijos Ayudando a su marido Padre Recuerde que siempre tendrá Mi respeto y mi admiración Quiero darle un fuerte abrazo Lo quiero mucho mi viejo Mi padre es mi confidente Él es mi mejor amigo Siempre me da sus consejos Cuando me miras perdido Me siento muy orgulloso Porque lo tengo conmigo El tiempo no se detiene Su cuerpo se va cansando Pero el día que ella no pueda Yo estaré para ayudarlo Si él me crió desde pequeño Porque yo no he de cuidarlo Perdóname padre mío Si algún día yo te he ofendido Quiero darte un fuerte abrazo Estoy muy agradecido Siempre tendrás mi respeto El tiempo que dores vivo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.